Tengo, si antes tenía un 99% de ser campeón mundial, ahora tengo las cosas más a mi favor. Un 80% de ser campeón mundial que es el señor Raúl, hace la historia. Williams Kuhl habla sobre Canelo y la posible renuncia al título para no pelear. Así es, y es que el cubano Williams Kuhl desconoce por qué Saúl Canelo Álvarez renunciaría al título supermediano de la FIB y no enfrentarlo, pero no pierde la esperanza de chocar algún día con el mexicano y quizá en una pelea unificatoria. Yo creo que es un mundo bastante complicado y el tema de negociación es para Saúl. Hay otras cosas que están dentro que ni yo mismo sé, dijo Skull en el canal Un Round Más a Marco Barrera, sobre qué habría puesto a pensar a Canelo para no querer esa pelea. Soy un boxeador que domina bien las tres distancias, así que es una de las cosas que pudo haber pensado Canelo, que no es el típico boxeador que va, 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 yo voy, contragolpeo y tengo una larga distancia que es muy buena que los cubanos nos caracterizamos por la distancia larga. Aún no se ha hecho oficial la renuncia de Canelo al cetro de las 168 libras de la FIB, pero si eso ocurre, Skull podría enfrentar al número 2, el ruso Vladimir Shiskin, por el cetro que quedaría vacante. A mí todo el mundo que me ha sucedido en mi carrera deportiva me ha salido perfecto, me ha salido bien, añadió Skull. Capaz que este no fue el momento y Canelo dijo, vamos a dejar al cubano ahora que no es muy conocido, vamos a ver si llega a ser campeón mundial, si llega a ser campeón mundial vamos a unificar, es una de las cosas que pienso yo. ¿Y tú qué opinas? Ya sabes, para mantenerte informado, no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal.